Maldita suerte, cuando me gusta el dinero Y nos vamos con las vejitas de la Yuri grabadas, pariente, gracias por el apoyo Para los que andan echándose recinta, saludcita, saludcita, pariente, ¡vámonos! Maldita suerte, cuando me gusta el dinero Porque he perdido el cariño de mi vida Como fallaste, si no enlaces la pérdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas Mi familia era más pobre que yo Nunca me dudan, la pobreza nos amaba Y esa manchita, con la bola dividió Me gusta el dinero, me gusta el dinero Y esa manchita, con la bola dividió Y esa manchita, con la bola dividió Y esa manchita, con la bola dividió Fue mi destino, no lo puedo remediar 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 No lo puedo creer en verdad